El plan lector ha estado dirigido por el gerente de Desarrollo Económico y Social, el señor Carlos Fuentes. Se ha trabajado igualmente con el abogado Roberto Monzón. Han participado en las actividades, se ha hecho un levantamiento de la información, datos, que han referenciado que la falta de bibliotecas a lo largo de todo nuestro distrito ha sido una de las problemáticas que ha generado. Y nosotros lo tenemos como una meta. Esa meta, en cierto modo, ya hemos pasado ya las diferentes actividades y el día de ayer se hizo ya la entrega para lo que es la aprobación de la ordenanza acerca del plan lector y al mismo tiempo establecer el plan para el 2017-2021. Situación que se ha discernido bastante en el tema y al mismo tiempo por unanimidad el Consejo optó por la aprobación. ¿Y un presupuesto solicitado para ese plan? Sí, o sea, en esta área justamente que están acá, se ha establecido 34.000 soles para lo que es el, cómo se llama, la mejora. Se van a ubicar, ya estos libros ya no van a estar así dentro de poco. Ya van a estar puestos en sus nadaqueles, van a haber computadoras, van a haber un lugar lúdico también para los niños, para que tengan presente y poder sensibilizar, promover lo que es el tema de la lectura. Que tenemos un déficit muy importante a lo largo de todo el Perú y lo que es Latinoamérica. Bueno, nosotros, momentáneamente, nuestro distrito está ubicado en un lugar muy importante en lo que es la provincia. Estamos en el primer lugar en lo que es comprensión lectora. Y quisiéramos nosotros mantener ese nivel, al mismo tiempo apoyarlo también a las instituciones educativas, para fomentar el tema de la lectura. ¿Esto se centralizará en Cartabio o también estará en otras localidades de Pleno? Bueno, nosotros estamos desarrollando cierto tipo de metodología empleada por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de los ministerios pertinentes para poder influenciar en dejar el proyecto dado, en este caso de lo que es el... y nosotros vamos a masificarlo a lo largo de todo lo que es Chiquitoy, Santiago del Cabo, para poder triangular bien lo que es la educación a través de lo que es el plan lector. ¿Tienen ustedes ya un estudio, digamos, de la aceptación que pueda tener esta biblioteca? Porque como conocemos, hay una biblioteca en Cartabio, la cual pues ya no es muy concurrida, ¿no? ¿Qué les asegura a ustedes pues que la biblioteca que implementen acá en la municipalidad tenga éxito? Bueno, yo creo que siempre tenemos que partir de algo, Juanjo. Nosotros si queremos establecer cierto tipo de posicionamiento en algún tema, que tenemos un déficit o no derecha, tenemos que empezar ya posicionando lo que tenemos. Si nosotros tenemos estos libros, que son importantes, hay libros buenos... Nos ha visitado hace poco un director de salud y ha visto que hay libros de medicina que deberían estar bien organizados, ¿no? Le gustaría a él también venir a hacer una lectura, que estamos cerca ahora que somos vecinos con lo del Hospital San Francisco, ¿no? Y al mismo tiempo también voy a volver a reiterar, voy a volver a reiterar a la empresa Cartabio, ¿no? Para ver si de una manera voluntaria nos puedan proporcionar y otraladar lo que es el Xavier Sandoval acá hacia nuestra Casa de la Cultura, para tener y centralizar en cierto modo la lectura a través de una buena biblioteca que puede generar más el interés de la población lectora, ¿no? ¿Y de cuándo ya estaría en funcionamiento esta biblioteca? Inmediatamente terminemos el acondicionamiento. Esto va a ser rápido, esto va a ser rápido. ¿Dónde empieza el acondicionamiento? Creo que ya al 15 de julio posiblemente ya debe estar terminado todo, ¿no? Lo que es el acondicionamiento, ¿no?